¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis autos Ticats de colección. Y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar otro de la marca Hot Wheels y en esta ocasión es un autito de la Fórmula E. En esta ocasión el video review se trata de el Fórmula E Genchukar con la livery de Tachoyer Porsche, Fórmula IT, versión Hot Wheels. Bueno, acá pueden ver este autito. Bueno, como yo ya les dije, este es un Fórmula E Genchukar. Como sabemos también se conoce como Spark SRT05E precisamente. Y bueno, en esta ocasión, bueno, en esta ocasión el que vamos a revisar, bueno, yo ya revisé anteriormente este mismo modelo, pero era con el livery oficial de la Fórmula E. Pero este es con el livery de la Tachoyer Porsche Fórmula IT precisamente. También existe otro igual a este, pero con la livery del equipo de Zetichita, el cual también anhelo conseguir próximamente. Y bueno, y también anhelo conseguir en algún momento el gift pack de la Fórmula E de la marca Mayorette. Y bueno, pero sin más que decir, bueno, nos vamos a concentrar en esto. Bueno, acá pueden verlo. Podemos ver que los colores presentes en este autito son el color negro con toques en rojo y también en color blanco. Bueno, podemos ver, bueno, podemos ver que está simulado el Halo precisamente acá. Bueno, podemos ver que ahí tiene el logotipo de Tachoyer, que es una marca relojera suiza, que es auspiciador de la Fórmula E. Y podemos ver el logotipo oficial con el nombre completo de esta categoría, la ABB Fiat Fórmula E. Y la ABB Fiat Fórmula E. Bueno, podemos ver ahí el logotipo de Vos, una marca alemana de vestuario masculino. Bueno, podemos ver ahí el logotipo de Puma, que es una marca de vestuario deportivo. Podemos ver ahí dos logotipos de Vodafone, que es una compañía telefónica británica, que antes estuvo ligada al fútbol y a la Fórmula 1. ¿No? Podemos ver ahí un logotipo de la empresa energía, de la empresa energía suiza ABB. Podemos ver ahí el logotipo de Móvil, que es un lubricante estadounidense perteneciente a ExxonMóvil. Hay otro logotipo de la empresa telefónica Vodafone. Y ahí podemos ver otro logotipo de la relojera suiza Tachoyer, ANSYS, que no tengo ni idea qué será. También podemos ver ahí en la nariz del auto el logotipo de Porsche, de la marca Porsche, y el logotipo de la Fórmula E. Bueno, podemos ver ahí el logotipo de Michelin, que es el proveedor oficial de neumáticos de la categoría eléctrica. Podemos ver ahí dos logotipos de la marca Porsche. Podemos ver aquí que dice hashtag Positively Charge, cargado positivamente, traducido desde el inglés. Y otro logotipo Tachoyer. Bueno, y podemos ver aquí, con fondo rojo, otros dos logotipos de Vodafone. Bueno, podemos ver que está simulado también el piloto, que simula como si lo estuviera conduciendo debajo del halo. Bueno, recordemos que el halo es obligatorio en las categorías FIA, que son de monoplazas. Muy, muy bonito. Y podemos ver que las llantas son en color gris grafito. Precisamente, muy, muy bonito este autito. Bueno, podemos ver que también puede girar libremente el modelo. Y ahora, a continuación, le voy a hacer unos comparativos de tamaño junto con otros que tengo por ahí. Espérenme un momento. Y ahora, a continuación, le voy a hacer unos comparativos de tamaño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, he vuelto. Y aquí tenemos una comparativa, bueno, con mi otro autito de la Fórmula E, el oficial. y aquí también lo tenemos junto con el Roborace Robocar, uno de los que yo tengo y bueno, podemos ver que mucha diferencia entre estos dos autos no hay, como ustedes pueden apreciar bueno, este es igual, solamente que la Livery es diferente y este es diferente por el diseño también bueno, de hecho estos tres precisamente en la vida real son autos eléctricos de carreras precisamente y bueno, los vamos a hacer a un lado y bueno, finalmente para recomendarlo se los recomiendo a todos los fanáticos de la Fórmula E, a los fanáticos de cualquier categoría de automovilismo a los fanáticos de cualquier marca de autistas Ticats, así como también a cualquier fanático de cualquier marca automotriz, también se los recomiendo 100% y bueno también decirles que este también lo compré hace unas cuantas semanas atrás lo compré en un supermercado, no, lo compré precisamente en el centro de Santiago y me costó 2.000 pesos, me salió bien barato y bueno y además yo espero próximamente conseguir el Fórmula E en Chucar de Hot Wheels con la Livery del equipo de ese Tichita y también espero conseguir los Fórmula E en versión Majorette y bueno, y con esto finalmente cierro este video review, recuerden por favor cuando vean este video comentar suscribirse a TF Coyote F1, dar su me gusta, activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video, adiós, que me fuera, chao